La gobernadora del Valle entregó la camiseta Juventud Invencible a los 93 atletas Valle Oro Puro que integrará en la Selección Colombia durante los primeros Juegos Panamericanos Junior 2021. Además, los deportistas vallecaucanos ya están listos para darlo todo por el Departamento y Colombia. Los atletas invitaron a la comunidad a acompañarlos durante estas justas deportivas. En un emotivo acto realizado en el Estadio Pedro Grajales, los deportistas Valle Oro Puro recibieron la camisa Juventud Invencible de manos de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, a tres días del inicio de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Sabemos que todos estos jóvenes invencibles que van a participar van a lograr dejar muy en alto el nombre de Colombia porque recuerden que nosotros hoy le estamos haciendo un homenaje a los vallecaucanos que van a participar en los Juegos Panamericanos, pero ellos son ya Selección Colombia. Los deportistas recibieron con entusiasmo la camiseta y expresaron su compromiso para entregar lo mejor de sí en cada competencia y lograr los mejores resultados para el país. Pues significa algo mucho, significa que ella lo está apoyando fuertemente como siempre lo ha hecho y pues los pone muy orgullosos, muy alegres y muy motivados para darle un buen, ¿cómo te digo?, una buena medalla para que ella también se sienta orgullosa de nosotros. El Comité Organizador y Panan Sport están satisfechos con el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo de las justas, especialmente en el avance de los escenarios deportivos. Ellos vinieron hace un mes hacer seguimiento de lo que estábamos haciendo, son unos berracos, la capacidad que han tenido de organizar todo faltando dos o tres días y aquí vamos a tener el primer evento internacional en medio de la pandemia del ciclo olímpico y lo va a hacer Santiago de Cali, el Valle del Cauca y Colombia. La mandataria local invitó a los vallecaucanos a unirse a la fiesta deportiva con la élite juvenil del continente y asistir a las diferentes competencias en Cali, Palmira, Jumbo, Jamundi, Buga y Cali, Maldarien. Con la camiseta puesta y a tres días del inicio oficial de los Juegos Panamericanos Junior, los atletas Valle Oro Puro están listos para jugar de locales y escribir la historia de la juventud. Juventud invencible, eso es, pero una realidad. De aquí vamos a ver los próximos medallistas olímpicos, los próximos medallistas del ciclo olímpico. Recuerden que todas las medallas de oro clasifican directamente a los Juegos Panamericanos. Muchas gracias a Indervalle y a la gobernadora también, que esto es un proyecto súper grande y súper lindo, y más que son los primeros Juegos Panamericanos Junior, o sea, hay que hacer historia. Y entonces, que muchísimas gracias y que es súper emocionada también. De los 370 deportistas colombianos, el Valle Oro Puro tiene a 93 representantes que quieren sentir el apoyo del público y hacerlos vibrar con sus hazañas. Pintarlos a que nos vengan a apoyar, a que obviamente se siente el ambiente cuando tu compatriota está haciéndote barra, entonces que vengan, nos apoyen y vean esto tan bonito. Los invito a que nos hagan fuerzas y de verdad estaremos muy contentos con su asistencia para que nos apoyen en esta locura que va a ser los primeros Juegos Panamericanos. La llama panamericana se encenderá en el Estadio Pascual Guerrero este 25 de noviembre, cuando se realice la ceremonia de inauguración. Mañana comenzarán las primeras clasificatorias de los Juegos con el debut de Colombia ante Chile por el balonmano femenino. ¿Quieres estar en la inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021? La Gobernación del Valle del Cauca te invita a la ceremonia inaugural. A través de sus redes sociales entregaremos 50 pases dobles y 200 kits oficiales de los Juegos Panamericanos Junior 2021. Para participar debes ingresar a las cuentas oficiales de Facebook e Instagram arroba GoValle y las cuentas de la gobernadora arroba Clara Luz Roldán. Seguirlas, darle me gusta a este post y comenta por qué crees que el Valle es invencible, especificando con la etiqueta Valle Invencible. Puedes comentar las veces que quieras. Entre más comentarios realices, más oportunidades tienes de ganar para que disfrutes con tu pareja, amigo o familiar la fiesta deportiva más importante del continente americano o puedes ganar un espectacular kit de estas gustas. Las respuestas más creativas serán las ganadoras de este gran sorteo. El día miércoles 24 de noviembre a las 2 de la tarde se anunciará a los afortunados que recibirán los pases dobles y el viernes 26 de noviembre se dará a conocer quiénes recibirán el espectacular kit panamericano en las historias y publicaciones de nuestras redes sociales. El sabor del Chontaduro y sus derivados fueron el deleite de los caleños que disfrutaron del primer festival del Chontaduro realizado en el Parque Alameda. La gobernadora Clara Luz Roldán no se perdió de estos manjares del Pacífico y anunció que este evento queda institucionalizado. Acabamos de firmar el decreto con el cual institucionalizamos el festival del Chontaduro. Es un homenaje a nuestras platoneras, a esas mujeres y hombres platoneras y platoneros que recorren los barrios, que recorren vendiendo el Chontaduro. Y a fortalecer hoy el nuevo impulso de ese Valle Invencible que quiere darle fuerte a que esas mujeres sigan generando alternativas de ingreso para su centro familiar. 50 platoneras que hicieron parte de la exposición celebraron el apoyo del gobierno del Valle al exaltar su labor. De antemano agradecer a la señora Clara Luz Roldán que por primera vez un gobierno visibiliza a las negras del Pacífico y los negros. Uy, esto me llena de mucha satisfacción porque esto es algo como que siempre soñé. Quiero agradecer a la gobernadora por la oportunidad que nos da y porque mira lo que los emprendedores quieren crecer, quieren salir adelante y también dar oportunidad laboral. En el 2022 el Festival del Chontaduro se realizará en el Distrito Especial de Buenaventura fiesta que se llevará a cabo cuando las ballenas yuarta visitan las aguas del Pacífico Valle Caucano. Finalizamos nuestra emisión y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca para ampliar estas y otras noticias de la región. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video.